Me avisa aquí Ya, 2B y 4B ya Me avisa aquí 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien amigos Vamos a empezar ahora con la división 2 El que les habla es Luis Vamos a empezar con la división 2 ¿Quiénes empiezan la división 2? ¿Qué mando vas a hacer? División 2 Nima, vamos a ponerle Nima Empieza J. Kear ¿Contra quién te toca? Hola chiques ¿Cómo están? Vamos a empezar ahora con la transmisión Ya estamos en división 2 Vamos a empezar con la pelea esperada de todo Lima Vamos a ver J. Kearar y Loco Smash Rivalidad pronunciada ya hace algún tiempo acá en Lima Están calentando, ojo, no están jugando todavía Ya pone casero Espera, espera, espera J. Kearar y acá Loco Smash Listo Vamos a ponerle score Cero, cero, cero Score, cero Score, cero Dale, dale Dale, dale Ya, ok Ok muchachos Vamos a continuar con la división 2 del TNT NAC 2021 Vamos a, con el duelo entre dos limeños J. Kearar y Loco Smash Una pronunciada rivalidad ya hace tiempo Vamos a ver quién es el que gana hoy Estamos en torneo, ojo Torneo TNT NAC 2021 Pelea esperada por muchos de Lima J. Kearar se anima a sacar Yoshi Me imagino que es estratégicamente elegido Porque ya lo conoce a Loco Smash como juega Exactamente Ambos se conocen Sí, exactamente Ellos tienen una rivalidad ya de hace tiempo Loco Smash es conocido porque Entrena bastante picaditos Entonces, yo creo que J. Kearar Claro, estratégicamente Cogió Yoshi Sabemos que hay cierta debilidad de los peruanos De los Smasher peruanos Por Yoshis, ¿no? Ya conocido en otros torneos internacionales que ha habido Soluciona muy bien J. Kearar El primer stock para J. Kearar Lo toma el primer stock Dicen que el que gana el primer stock gana la batalla Así, ¿no? Dicen que el primer stock es crucial Es crucial Para muchos, para todo Pero depende de Loco Smash porque puede sacar Vamos a ver Vamos a apelar a la experiencia de Loco Smash Loco Smash es uno de los dinosaurios del Smash en el Perú Juega hace muchos años Es más, es inclusive el maestro de Leo Que es en realidad un muy buen Smasher peruano Sí, en ese tiempo ellos se conocieron en la Pascana Y lo que más vio potencial en él Entonces lo empecé a entrenar Tanto así que Que ya El alumno superó al maestro en realidad Así pues Por muy poco Pero ambos igual sigue siendo Teams ¿No? Como ayer lo demostraron Claro, ellos dijeron para ser Teams Entonces A pesar de que llegaron a un buen puesto Ahora van a ver como le va en Versus Vamos a ver Singles Como les va Continuamos con el duelo Muy pausados Midiendo Sacando a la Wincha J. Kerrard Y Loco Smash Muy buen Super armor Usando J. Kerrard Up Smash Se queda con el stock de Pikachu Bueno acá Discutiendo las decisiones de J. Kerrard Escogiendo Yoshi Aquí estamos con Uno de los demás reconocidos A nivel internacional Con César A. Coupé César Cómo te parece el torneo de hoy Tengo muchas expectativas Justo ayer me hicieron una pregunta similar Y mencioné a Lima Lo mismo digo ahora Porque quiero ver el desempeño de Lima Por ejemplo Ya para empezar Este Loco Smash Le ha ganado 2 a 0 a Charles Eso me llama mucho la atención Porque independientemente De que lo noté Nervioso a Charles Este he visto la mejora De César De Loco Smash O sea Los limeños Han tomado conciencia Digamos De este torneo TNTNAC 2021 Y han entrenado Dices Así es Exactamente Siento que cualquiera Me puede ganar Menos Luis Obviamente Me informan En el otro stream Que vemos atrás Atrás de J.K.R. Está enfrentándose Jerson Contra Kirby De Callao Y él Va ganando Kirby Impresionantemente Ayer El Team Callao El Team Callao Que ayer sorprendió Ayer sorprendió a varios A más de uno Y ahora me cuentan Que está ganando Uno del Team Callao Que es Kirby Bueno su anónimo Su nick es Kirby Y le está ganando a Jerson Jerson ya conocido En este mundo Del Smash Entre los Smasher Ya conocido Campeón Del UF Smash En Brasil Que le ganó A Fukuro Y Un Entre comillas Desconocido Porque en realidad Juega muchos Muchos años Juega Kirby Si pues Kirby ha sido Uno de los Que han estado jugando Ya hace tiempo En consola Él jugaba online Y ahora se animó A jugar A jugar en consola Y demostrando Su poder En realidad Bueno Vamos a esperar No lo tenemos en stream Creo que para la próxima pelea De Kirby Lo vamos a pasar stream Si 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 Vamos a ver Creo que se ganó Su sitio en el stream Vamos a ver Vamos Jerson acaba de empatar Ahora van uno a uno De parte de Bueno vamos a ver Vamos a ver como termina Esa pelea En la división 2 Ya estamos señores En la división 2 Vamos a ver ahora Fíjense la primera pelea Vamos a ver Vamos a corregirle acá Y Aikar va ganando Uno a cero Y acá Y Aikarar se impone Por momentáneamente Momentáneamente Uno a cero Vamos a ver Si logra sostener Ese resultado Imponiendo ahí Autoridad Loco Smash Diciendo No me vas a ganar Vamos a ver Si Y Aikarar Lo respeta tanto Y Aikarar Está con un poco de spacing Si Está un poco desesperado Creo yo Vamos a ver Este gato Loco Smash Va a solucionar Estamos parejos 2 2 2 2 2 Un mínimo porcentaje Y están exactamente igual Ya no Vamos a ver Muy muy bien Muy buen par Y Shield Jump De parte de Yoshi Vamos a ver Toma su distancia Esperanza Como le hicimos acá Vamos a ver Loco Smash Ataca Remete Con un grab Vamos a ver No lo diga conectar No se lo lleva Y le quita el salto No jump Me informan De que en el otro team Este Kerson Acaba de ganar A Kirby 2-1 Muy ajustado En realidad 2-1 Buenas noticias En realidad Para el team Callao Vamos a Continuar Ahorita Con J.Kerar Y Loco Smash Están muy parejos En realidad Vamos a ver Si es que Loco Smash Logra remontar Resultado Vamos 1-0 A favor De J.Kerar No tiene salto Ajá No, y le cortó el salto Y es definitivo Ya estamos Ahora 1-1 1-1 1-1 Acá define Acá define Vamos a ver Cómo va Vamos a ver A J.Kerar Si quiere cambiar Va a contrar Contrará o no Contrará Lo piensa J.Kerar J.Kerar Tiene argumento No Y continúa Con Yoshi Creo que Se conocen Y se respetan Mucho Como para poder Elegir Yoshi Está muy Muy pesado En realidad Vamos a Aquí tenemos Con nosotros En la mesa de control A Tabo Mono Tabo Mono Tus expectativas Para este torneo Bueno Yo pienso Que uno De los favoritos Para ganar El torneo Es Bueno Estamos Leo Alvin Estrada Está Yugi Luis Yo no Yo no soy una opción Por si acaso Estoy retirado Ya Hace una semana Tabo Mono Se retiró Ayer Luego De perder En el campeonato De Teams Bueno Continuamos A ver Con el duelo De J.Kerar Con Luis Una rivalidad Alimeña Ya Hace tiempo Pronunciada No si Ellos en realidad Se llevan Bueno Tienen mucha rivalidad Se retan muchísimo Bueno Pero Ellos dijeron En el torneo Vamos a definir Y bueno Esperemos Con cual será La definición Vamos a ver Están muy parejos En realidad La definición Va a ser Por muy poco Vamos a ver Si es que Se posicionan Yo creo Muy parejo La verdad Muy parejo A J.Kerar Tiene argumentos Como para poder Escoger a otro jugador Pero sacó Yoshi Creo que es porque Lo conoce A Loco Smash Yo opino que Yoshi Tiene mucha ventaja Contra Pika Y Loco Smash Entrenó Domina mucho El Picaditos J.K. no hubiera podido ganarle Pienso yo Eso fue estrategia Claro Exactamente Es un movimiento estratégico No se arriesgo A sacar El Picaditos Por la experiencia De Loco Smash Que es uno De los dinosaurios Del Smash Aquí en Lima Muy bien Muy bien Llega a combinar J.K. Yo hubiera hecho un Neutral Yo hubiera hecho un Neutral No Usa Super Armor J.K. Vamos a verlo A cosa Ahí Vamos Parejo En realidad Está muy parejo Todo desde hace rato Llega a descamparse Este Loco Smash J.K. Usando muy bien Su Neutral Uy Lo encuentra Lo encuentra Lo caza Tiene mucho porcentaje Si un Con un Grab Ya muere J.K. Vamos a ver Si llega A hacerle un combo No se equivocó J.K. Estamos parejos En stock Pero con ligera diferencia De porcentaje Bueno J.K. Es un jugador Que usa muy bien El parry Y el Yoshi Es una gran ventaja En realidad Hemos visto En muchas ocasiones Que se está salvando Por el buen parry El buen dominio El parry que tiene Vamos a ver Ahí Cuando a Shataga Remete Yoshi Se equivoca No lo puede cazar A ese Pikachu Volador Y muy Buena seta Shield jump Vamos a ver Este No lo pudo agarrar Ese Pikachu J.K. J.K. Toma la ventaja Bueno Yo pienso que esto ya está decidido ¿Tú qué opinas Rey? Sí Bueno Por muy poco En realidad Pero sí Pues apostaría Por J.K. A pesar que Igual va a perder Este stock Pero yo creo que ya lo tiene más controlado Y este loco Es más Está como que Un poco desesperado Por atacar Y por eso es que está Sufriendo los estragos Aunque no está nada dicho No, miren Ya perdió El stock Como ya dije Ahora J.K. Va a ir A cosarlo Y termina Muy buena pelea Bueno Bueno Vamos a esperar ¿Qué nos dicen? Vamos a ver ¿Quiénes van a enfrentarse? En la pantalla De stream J.K. Acaba de ganar Con A loco Smash Ya Aquí bueno Estamos acá Con La reciente La reciente victoria De J.K. Herar Versus Loco Smash Una rivalidad Ya pronunciada Hace tiempo En realidad Aquí entre los Smashers de Lima J.K. Herar ¿Qué opinas? Pues la verdad Que sí La verdad Que hay una verdadera Rivalidad Con Loco Smash Fuera de la joda O sea Si lo contiene Un digno oponente Ustedes como han visto Hemos quedado 2-1 No es que yo haya ganado Por una Abismal victoria ¿No? Te has preparado Mucho Para enfrentar Porque me cuentan Que Loco Smash Practica mucho El picaditos No te animas A sacar tu pica Que en realidad Conocemos que es tu main Bueno Para empezar Ahí es una Una malinformación Bueno Ahí es una malinformación ¿No? Porque ya Recientemente Yo uso pica Como un secundario Por otra parte Y tienes ya Digamos Más recursos Para jugar Claro Exacto Bueno Vamos a enfrentarse Rey Falcon Contra Charles De Arequipa Tiene la intención De vengar A Papacho Porque recordemos Que Rey Falcon Le ganó A Papacho En el Inca Fest Y bueno Charles viene A cobrar venganza Viene a llevarse La cabeza El Rey Él es Pati En fin de fin de fin de fin Y es Bye Gracias. Bueno, este será un Pika vs. Falcon. bueno el rey ha entrenado mucho se encerró en su cueva en la cocina, se encerró a entrenar durante 6 largos meses, durante toda la cuarentena estuvo entrenando y bueno esperemos cuando veamos cuál fue el fruto de este entrenamiento bueno Charles lleva la delantera bueno Charles es un jugador muy rápido bueno es muy impredecible su juego no es un juego muy fácil de leer bueno vemos que está en el juego neutral veamos quién rompe el neutral en este encuentro wow bueno buen día y el de Charles wow que pasó ahí la del rey buen spacing del rey falcon buen combo muy buen combo el rey falcon asegurando como siempre como tiene que ser como tiene que ser rey asegurando muy buen día wow que día hay que tremendo día es de Charles no deja terminar el combo el rey falcon pero el rey falcon igual se las arregla y le hace un combo se lo saca del bolsillo el combo wow nuevo combo se equivocó el rey y creo que esto le va a costar muy caro bueno rey lleva la delantera tiene una ligera ventaja pero esta pelea está muy reñida no se sabe según quien va a hacer como oh rey se equivocó nuevamente muy bien rey rey tomó el primer la primera pelea pero eso está muy reñido aún no se sabe este huevón el rey falcon tomó la delantera el rey falcon representando representando a Tacna wow el juego neutral el rey tiene un buen spacing bueno aquí nos acompaña Luis que acaba de derrotar al rey en ese momento ah si me pareció que iba a sacar su falcon así que asegure con Kirby pero me contrio con Pika pero aún así creo que le pude ganar por un error si ven en el stream hizo un error él y aproveché ese error para poder ganar espacio y y poder ahí sacarle una pequeña ventaja de dos días bueno si fue muy buena pero aquí regresando al juego rey falcon casi casi lo logra pero vemos que el rey falcon tiene muchos combos se nota podemos ver el fruto de ese entrenamiento ese arduo entrenamiento que tuvo ese encerrón en su cocina wow que buen día hay que buen día hay el rey falcon ya se sorprende me parece que el entrenador está pesado pero hay una pequeña ventaja de parte de falcon ahora se va la ventaja le lleva una bien ventaja pero esta play está muy reñida aún no se sabe cuál va a ser el desenlace de esta gran pelea Tacna versus Arequipa grandes exponentes no se sabe cuál será el de wow que buen que buena agilidad la gana wow lo llevó al infinito al rey bueno parece ser que esta pelea ya está definida pero no rey rey no se da por vencido rey dice no rey va a pelear hasta quemar el último cartucho me parece que un agarre de falcon puede ser la clave del stock para pica vamos a ver el pequeño spacing lo alza lo quiere alzar rápidamente rey con lo puede dar stock llega un stock wow buena rey que tal velocidad la velocidad del rey buen combo combo oh el diay de Charles lo salvó oh oh el rey Charles no pudo vengar a su a su compañero papacho el rey falcon tiene la cabeza de papacho y de Charles el rey se apoderó de Arequipa rey falcon a ver unas palabras luego de esta gran victoria muy inesperada bueno recordemos que tiene la cabeza de Charles y la cabeza de papacho quien falta quieres arrasar quieres destruir a Arequipa solo falta César si en realidad si me faltaría César vamos a jugar todavía estamos iniciando recién el torneo TNT NAC 2021 vamos a ver si bueno si me fue bien con Charles en este caso en realidad si me hizo sudar porque tiene un diay impresionante debo decir no me dejó hacer mis combos acostumbrados los que le hago a Tabumon o a Stradog no me deja hacer los combos porque su diay es bueno para mi extraño pero rey falcon bueno yo veo que tienes se nota un gran progreso en tu juego bueno yo pienso que tú estuviste entrenando escondidas escuché por ahí que te escondiste en tu cocina y estuviste entrenando cocinando los nuevos combos los tengo cocinados ya hace tiempo en realidad pero no bueno de ahora a ahora vamos a continuar vamos a ver quién le toca leo le ganó a Gerson bueno nos notifican que tuvieron bueno fuera de stream un versus Leo versus Gerson es ya sabido la rivalidad que tienen John 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 Kurama le acaba de ganar a Gerson creo que en el TNT NAC 2021 seguimos con resultados inesperados John Kurama le ganó a Gerson recordemos que todavía estamos en edición 2 vamos a ver en realidad cómo va vamos a ver quizás lo haga eliminar a Gerson y repita en realidad la triste historia que pasó en el Incafest con Gerson César Acupé preocupado mirando al Rey Falcon porque solo faltaría él vamos a apurar a los demás este vamos a ver en acción a John Kurama con uno de los mejores jugadores de TAN que es Yugi Yugi inesperado un saludo ¡Gracias! ¡Ya, dale! ¡Razotea! ¡Razotea! ¡Corto! ¡Razotea! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya! Bueno, continuamos con los versus en el TNTNAC 2021 con uno de los representantes inesperados que están figurando mucho como DAKNA, que es Yugi. Bueno, también sepamos que Kurama acaba de derrotar a Gerson. Como saben, Gerson es una leyenda. Derrotó a Fukuro en el torneo de Brasil. Campeonó en el Sanchez Blas de México. Ya tiene trayectoria, Gerson. Bueno, ya los Smashers ya lo conocen. Ahora, en el Sanchez Blas de México y en el UF Smash de Brasil. Campeonó en ambos casos. Paradójicamente, campeonó fuera. Nunca campeonó en Perú. No, porque tuvo acá un Tabumono o un Alvin que le frenaba el campeonato. Él vino acá hoy a tomar las cabezas. Pero bueno, todavía estamos en División 2. No está nada dicho. Perdió esta vez con Kurama. Pero vamos a ver cómo se recupera Gerson. Bueno, ahora regresamos al duelo de Kurama con Yugi. Yugi tratando de imponerse. Decirle, no, aquí estamos los de TACNA. Muy bien. Muy buen Spacing. Un Grab y... Y se acabó el Stock de Kurama. Kurama con gorrito rojo. Yugi con Pikachu colatito. Sin ropita ese Pikachu. Sin gorro. Sin ropita ese Pikachu. Sin gorro. Ya. Acaba de empatar la pelea Kurama. Bueno, Kurama en realidad para mí no fue uno de mis favoritos. Pero... Está dando muchas sorpresas. Y yo creo que... Puede ser un gran postulante a que gane este torneo. Quién sabe. Acabe de rotar a Gerson. Yo jugué con él hace un momento y también me ganó. Está... Está imbatible. Está jugando muy bien. Tiene un Spacing impresionante. Un combo por parte de Yugi. Wow. Buen combo. O... Wow. Bueno, Yugi tiene una ligera ventaja. Pero aún no se sabe nada porque... Bueno, ambos contigantes son muy buenos y... Kurama puede voltear y tomar la delantera. Bueno, ya está empate nuevamente. Bueno, con una ligera, ligerísima ventaja de 57 daño a favor de Yugi. Y... El juego neutral. Bueno, John, como dije, tiene muy buen Spacing. Bueno, Yugi ahí con un Jab Grab. Wow. Se equivocó, John. Y bueno, Yugi dio un buen desenlace. Ligera ventaja a favor de Yugi. Bueno, este es un duelo de Lima versus Tagna. Dos grandes representantes de cada ciudad. De la ciudad erótica y de la ciudad de los reyes. Veamos quién se lleva este encuentro. Bueno, nuevamente le empata a Kurama. Bota un backer. Está muy reñida esta pelea. Wow. John quiere... Kurama quiere tomar la delantera. Pero Yugi dice, no, no te lo permitiré. Se lo dice. Wow. Kurama está tomando la delantera. Wow. Parece que esta batalla ya está... No. Yugi aún quiere... Aún... Aún tiene... Aún tiene fuego en su mirada. Aún quiere ganar esta pelea. No se da por vencida. Quiere quemar el último cartucho en esta pelea. Wow. Casi... Lee el juego. Buen spacing de ambos jugadores. Ay, Kurama. Un buen desenlace. Un buen jab. Bueno, 1-0 a favor de Kurama. Pero, como dije, esta pelea está para cualquiera. Ambos son buenos jugadores. Apaz. Ahem. Empezar a pesca. Unроб. Amor de que vuelva... No teborg... bueno, ambos quieren tomar la delantera pero Kurama tomó la delantera de una vida y bueno con 50 de daño wow, Kurama hace una gran demostración de su buen spacing bueno, debemos saber que en realidad John estuvo un año sin jugar Smash estuvo muy alejado de Lima un año sin jugar Smash acaba de volver al Smash si no me equivoco, antes de fiestas navideñas tiene menos de un mes volviendo al juego y bueno está demostrando un gran nivel bueno, ya derrotó Gerson ahora quiere llevarse la cabeza y quiere destruir Takna gran, gran DI por parte de Yugi bueno y perdón, perdón gran DI por parte de Kurama el juego neutral vamos a ver, bueno Kurama Kurama tiene un buen spacing bueno, la pelea está reñida bueno, creo que yo me voy a practicar también porque bueno, está muy reñido no quiero que me eliminen tan rápido como en el Inca Fest ¿셔가 de hacer un formato ban ondad? ettbre no no ya ok ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de cero a muerte a kirby o sea pikachu se caracteriza por ser el counter de kirby ya lo tenía ya lo tenía que finiquitar ahí faltó un poco de entrenamiento de parte de razzylor pero entendemos que es el organizador muy bien toma el stock o no toma el stock muy bien toma el stock y se pareja razzylor contra cesar acupé cesar ya está sudando cesar si lo agarra podría ser un combo de cero a muerte vamos a ver que se recupere razzylor por el honor muy buen día de parte de razzylor se puede escapar razzylor vamos a ver y bueno muy bueno muy bueno muy bien versus está nuestro amigo razzylor aquí este razzylor por favor por aquí nuestro amigo y compañero organizador del evento gracias a él estamos aquí los visitantes de tagna arequipa lima y otros lugares de este país este muy buen duelo en realidad con cesar acupé y acá tus amigos de lima te tenían mucha fe podías en realidad poder haber ganado ese duelo que te pareció el nivel de arequipa razzylor no la verdad que yo había jugado con cesar de siempre y bueno siempre estaba pues arriba mío yo desde que empecé a jugar con la comunidad yo desde que empecé a jugar con la comunidad este trataba de mejorar bueno porque yo siempre entré y ellos ya estaban en realidad en un nivel de tops se nota mucho tu mejora que creo que estás demostrando en realidad inclusive con rey falcon también casi le ganas ese sujeto yo no sé de dónde ha salido medio conocido dice que era por tacna no pero casi le saco estuve casi casi a un stocker exactamente estábamos ya aquí me voy a organizar muy bien pero vamos a continuar ahorita con transmisión ya de la división 2 vamos a terminar la edición 2 2 prepárense porque viene la división 1 del tnt en act 2021 se viene lo bueno se viene lo bueno chicos los dejo un par de minutos a hidratarme un poco y vuelvo y 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 Gracias. 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 En pantalla. Luis. Y loco. Smash. Nuestro amigo. César. Luis. Con su gorrito. de Luigi. Ambos. Ambos. son de Lima. Un saludo. 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 Ya a este nivel del torneo Todos están teniendo muchísima paciencia Descubren que el spacing Es primordial en este juego A este nivel Muy bien Solucionado por parte De Loco Smash Luis con Kirby Vamos a ver Llega A conservar la ventaja De un stock que tiene Pikachu Hace el lap B Para poder escapar de las garras De ese Kirby Neutral Y Área despejada Muy buen backer De parte de Loco Smash Loco Smash Que Es uno de los dinosaurios del Smash Juega hace 20 años Gracias. 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 Un comentario, ¿qué lo pronoces? Ataquenlo, ¿no? Ataquenlo, ¿no? Ataquenlo, ¿no? Ya, lo que ha terminado. Ataquenlo, ¿no? 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 Gracias. 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 Bueno. Retomamos aquí la transmisión. Bueno. En los comentarios. En realidad. La mesa de control estaba en sus versus finales. Acababa de ganar a Estrada en división uno. Estamos en división uno. Y ahora se enfrentan Alvin versus Leo. Top Tacna. Top Lima. ¿Tú qué opinas de este duelo Tabo Mono? Bueno. Yo pienso que aquí la ligera ventaja la tiene Alvin. Porque tiene un Yoshi fenomenal. Y bueno. Gerson como sabemos. Bueno. Perdón. Leo como sabemos tiene una debilidad ante los Yoshis. Bueno. Por ejemplo. Aquí sacó Falcon. Veremos qué hace. Vamos a empezar ahora. Leo con Falcon. ¿No? Vamos. Vamos a ver cómo utiliza ese Falcon. Se ha comprometido a jugar muy buen Super Armor de parte de Yoshi de Alvin. Alvin. ¿No? No. ¿Qué está con el día? Yo no. ¿Qué está con el día? Le compra. ¿Qué con los días suelen le compra a su cuarto? Pueve. Bueno. Se lleva en primer Stock Alvin. Vamos a ver si se le llega a recuperar muy buen. Upper Upper. Y Down. Suficiente. ¿Para qué más? Se equivoca Alvin Vamos a ver si le cuesta el stock Leo soluciona con un combo estándar Y se equivoca Leo Tenía que finiquitar El Ray Faco lo hubiera hecho Llegó muy bien Alvin Un up smash Y creo que es suficiente Le mete huevo Le mete huevo Si fue por el Steel Stick Bueno acá los peruanos Analizamos mucho que la jugada de Alvin Es porque tiene el Steel Stick Si bueno Fue mucha distancia En realidad no esperamos que llegara con Josie Están lejos Bueno toma la delantera Alvin Ligera delantera Vamos a ver un stock de Falcon De Leo Vamos a ver si logra remontar Está con alto porcentaje Josie Con un neutral Y creo que ya ahí queda Alvin que hace el lujo de esos Y termina el match Sin oportunidad Sin oportunidad Leo Que para este TNT Que para este TNT NAC 2021 Ha practicado muy buen día Y de parte de Leo No se deja combinar El combo estándar de Alvin Muy buen Muy buena llegada Muy buena Vive parte de Leo Revienta su huevo Muy buen día Se lleva el primer stock Ni lo tocó Ni lo tocó Alvin ¿Te puedo tocar? Eso le parece preguntarle Leo Que aún sigue sin tocarlo Ya ya Ahora sí Muy bien Muy bien aquí observando La pelea entre Alvin Y la corta Muy bien Leo Que no se queda atrás Igual es en stock Pero con una diferencia De porcentaje Tenemos acá en cabina A uno de los visitantes Este De Arequipa Charles Charles ¿Cómo te sientes En este torneo TNT NAC 2021? Este interesante torneo Se está dando Acá me he dado cuenta Que toda la comunidad Limeña ha mejorado bastante Y esperemos que Que sigan así Para que la comunidad Perdure mucho más tiempo Charles ¿Pasaste división 1? Sí Tuve unos duros Enfrentamientos Con tu persona Pero al final Pude pasar Sí Ya bueno Un triangular De la muerte Ahí Entre Rey Falcon Yugi Y Charles Para poder pasar A la división 1 Finalmente Yugi y Charles Pasaron Y me dan más tiempo libre A mí Para Para poder comentarles Todas las peleas Ok Continuamos con el duelo Parejos Parejísimos Leo Leo Y Alvin No jump Leo Tratando de asegurar Contra todo pronóstico Pensábamos que iba a ser fácil Para ese Yoshi Endemoniado Ganarle al Pikachu de Leo Pero al parecer Pero al parecer No Leo A mí Muy buen Barry Leo Ha practicado Alvin Alvin Se equivoca Se sigue equivocando Alvin Vamos a ver si combina Vamos a ver si lo lleva Era hacia afuera Era un neutral ¿No? Era Era un neutral Muy bien Ya Le quita el stock Igual Alvin Y Leo Alvin con ligera Bueno Ya con considerable Pero Yoshi mata de un combo Vamos a ver si lo logra No lo logra Leo Se escapa Muy bien Conservando su distancia Leo Alvin también Está conservando su distancia Recuerda que es un torneo Con sus Con sus Japs Con sus Japs Se equivoca Alvin Y le va a costar El match Y le costó Vamos Uno a uno Leo Versus Alvin La gente de Lima Está que Alienta Obviamente Leo Está de local Contra Alvin De Tacna Pronóstico Reservado En esta En esta batalla Tabo Mono Si Bueno En realidad No esperaba Que Leon Pueda ganarle A ese Yoshi Pero bueno Está en empate Está muy reñido El El combate Muy buen combo De parte De Alvin Vamos a ver Si se recupera Si se reafirma Leo Imponiéndose También No El neutra Le salió Muy mal Parece que Está un poco Nervioso Leo Si Bueno Este match En realidad Leo No lo domina Mucho Lo pone nervioso Pero bueno Estuvo Praticando Contra J.K.R Tiene Estado Entrenando Tiene Muy buen Yoshi Estuvo Entrenándolo Bien Y bueno Leo Por eso Pienso Yo Que tiene Una mejor Actuación En esta Ocasión Ya Vamos A ver Ya Continúa Igual En stock Se escapa De las Garritas De Yoshi Ese Pikachu No Le salió Perfect Perfect Land Si Y es Muy raro Que Alvin Falle Un perfect Land Con Up Smash Muy Bien Y No hace Falta Más Y Le mete Huevo Por si Acaso Y Lo Chanka Toma El stock Del Pikachu De Leo Diciendo Diciendo Alvin Yo no vine Por las Puras Me voy A llevar Este Campeonato Dice Alvin Muy Muy bien Down De Alvin Le quiere Meter Huevo A esa Rata Ya Y se Acabó Se Acabó Muy buena Pelea De parte De Alvin Versus Leo Alvin Luis Alvin Luis 1 2 4 3 4 5 4 10 ¡Gracias! 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 Esperemos en realidad que no sea la excepción Vamos a ver cómo le resulta Primera batalla de Gerson de Tacna Contra Loco Smash de Lima 0 a 0 Se anticipa Loco Smash Gerson con su neutral Toma ligera ventaja Gerson Bueno, es muy rescatable el jugador limeño Bueno, que tienen muy buen spacing Y tienen muy buen DI Es lo que rompe los combos de los tacneños Es lo que no nos permite ganarles fácilmente Son muy buenos jugadores Pero para mí resalta mucho esos dos puntos Esos dos aspectos El spacing más que todo Bueno, vamos a ver ahora Gerson conocido por tener un muy buen spacing Vamos a ver si es que lo aplica ahora Si le sirve muy bien Que quiso combinar Loco Smash No completó el combo Midiéndose los dos Sacando la cinta métrica Y Gerson Con un combo Característico de él Toma ventaja Una ventaja de dos Stocks Una ventaja de dos Stocks Bueno, ya se lleva el primer encuentro Gerson de Tacna Ante el loco Smash Vamos a ver si continúa su racha ganadora Recuperando nivel Gerson Uy, eso está picante D 물어봐 Cál Calle D T ujo T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y termina con el stock. Igual en stock. Muy poca diferencia de porcentaje. Vamos a ver si es que... Loco es más guardando su distancia. Loco es más guardando su distancia. En los match. Vamos a ver si conserva la ventaja. Lo adivina. Lo lee como un libro abierto ese Pikachu. Vamos a ver si predomina en la experiencia de Loco Smash. No puede llegar. Muy buen DI. Y llega Loco Smash. No le sirve de mucho porque termina Jerson con su stock. Bueno, igual es en stock. Tacna vs. Lima. Con una ventaja de un match, Jerson intenta imponerse. Pero Loco Smash le pone la vida difícil a Jerson. No puede tomar ventaja guardando su distancia. El típico spacing limeño. Jerson llega a romper ese spacing. Está muy parejo esto. No puede llegar Loco Smash. Jerson arriba. Un stock. Vamos a ver si conserva esa pequeña ventaja. Loco Smash se equivoca en realidad. No puede finiquitar el stock de Jerson. Jerson haciéndole la guardia. Loco Smash. Loco Smash. Loco Smash tratando de sobrevivir al acoso que le da Jerson. Todo depende de esta vida en realidad. No llega a conectar su backer. ¿Y eso será todo? ¿O Loco Smash nos sorprenderá con algo más? Muy bien, Loco Smash. Loco Smash igual en stocks. Vamos a ver si le sirve. Creo que no. Vamos a ver. Llega. Vuelve. Vuelve. Llanmoor. Vuelve muy bien. Jerson cazándolo. Vamos. Un backer y termina. 2-0 a favor de Jerson. Muy peleada. Muy peleado. Leo y Charles. Leo y Charles. Leo en el segundo player. Ya. Ok. Vamos a. Allá a cambiar. Vamos a poner a Leo y Charles. Vamos. Vamos a poner a León. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Acortando las diferencias Entre Dikipa y Lima Vamos a ver Charles Que puede hacer contra ese Pikachu Un demoniado de Leo Muy bien Se queda con el stock Un solo stock Puede ser la última vida En este match para Charles Pero se niega Dice yo no me voy de aquí Sin ganarte Muy bien Muy bien Matrix quería ser Este Charles Pero termina ganando Leo A Charles De la equipa Leo de Lima 2-0 2-0 2-0 2-0 Llámalo Joseph Padu Llámalo Joseph Padu Padu Tampado 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 ¡Suscríbete! 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 en mucha distancia un grab y terminó con el stock de Jekyll de Lima Yugi se pone arriba 1 a 0 Yugi se pone arriba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos igual en stock. Muy reñido este versus en realidad. Ambos jugadores de muy buen nivel. Vamos a ver si Yoshi puede... Se queda con el stock. Yoshi le queda un stock a Yugi. Van uno a uno en match. Y esta define. ¿Puede ser la última vida de Yugi? Yugi... Muy bien. Jay Kerr posicionándose. Cabe resaltar que ambos fueron teams. Jay Kerr con Yugi fueron teams ayer. Y quedaron muy bien en el torneo de teams. Tanto MPK y ZPK. Los compañeros se enfrentan ahora en un versus. Muy bien. Jay Kerr se queda con la victoria. Yugi muy enojado. No le da el puño a Jay Kerr. Jay, Jay. Durán en el segundo. Estamos un buen en el cuarto. ¡Bruly! ¡Bruzca! ¡Bruzca! Rápidamente continuamos con los versus En este caso se enfrenta Kurama de Lima, John conocido Y Tabomono De Tacna Bueno, en realidad no se sabe dónde es Ya perdió identidad Y aquí seguimos con el Versus de Kurama versus Tabomono Ambos Pikachu Kurama con el Pikachu del gorrito rojo Tabomono con un Pikachu calatito No tiene prenda alguna ese Pikachu Vamos a ver cómo le resulta Exactamente igual en porcentaje Y en stocks Vamos a ver Tabomono la experiencia que lo característica Ahora cabe resaltar Tabomono ha participado en torneos internacionales Como el Sassenblas de México Y en el UF Smash de Brasil Quedando en muy buenos lugares Toma el stock Toma el stock Tabomono se pone adelante Vamos a ver si Kurama puede revertirse el resultado Se equivoca Tabomono Kurama puede tomar el stock Koge tu helado amiga Koge Kurama se lleva el stock Igualan el stock Y en porcentaje Tan parejo Ahora Kurama ha demostrado en este torneo TNT TNT NAC 2021 Que es un rival muy duro de De ganar Le ha ganado a los favoritos aquí en En las divisiones Tres y dos Ahora estamos en división uno Muy bien Kurama Con el láptil Vamos a ver si lo deja llegar No lo perdona Tabomono Le quitan el stock Kurama se pone arriba Con un stock Soluciona muy bien Igualan Tan parejo Dash attack De parte de Tabomono No se si fue intencional Se lo lleva Aper Down B Y termina con el stock De Kurama Muy buen Edge cancel De parte de Tabomono Vamos a ver si Kurama Remonta en realidad El Muy buen Jump Grab De parte de Tabomono Vamos a ver si le quita el stock Vamos a ver Si puso bien los grabs Lo deja vivir Up smash Invertido Neutral Muy buen Muy buen día Y de parte de Kurama Quiere recuperarse Dice yo no me voy a morir Intenta recuperarse Kurama Y no Bueno Tabomono Se queda con la victoria De este primer match Entre Tacna y Lima Eose Die 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si se queda con el stock Kurama Muy buen job grab de parte de Kurama Tabomono se desconcierta Está en problemas para poder llegar al LAN Un backer y termina con el stock Se pone adelante Kurama Trata de adivinarlo Tabomono No puede Muy buen spacey por parte de los dos Kurama saca ligera ventaja en realidad Ante Tabomono Tabomono que es uno de los favoritos Para llegar a las finales Este torneo TNT NAC 2021 Tabomono quiere quedarse con el stock De Kurama Le hace un backer invertido Ambos guardan su distancia Tabomono Tabomono E igual a uno a uno con Tabomono Está muy parejo en realidad Se nota que los de Lima Han tomado conciencia Y han entrenado Muy arduo Kurama, representante de Lima Demuestra en realidad Que el entrenamiento Ha sido arduo Jake Herar Ha quedado muy bien también Leo Se nota que Lima Ha tomado conciencia Y hay cierta rivalidad Entre Lima y Tacna La demostramos ahora Van uno a uno iguales Vamos a ver Cómo resuelve Tabomono Esa situación Va uno a uno Tabomono Versus Kurama Un versus de Tacna Versus Lima Ahora Tabomono No tiene nacionalidad Él es de Moquegua Creo Pero tiene corazón Tacneño Así que vamos a considerar Lo que es de Tacna Muy buen Api Para escaparse De las garras de Leo Duelo de picas Se pone arriba Tabomono Vamos a ver Cómo resuelve Kurama Tabomono apelando A su experiencia Se queda con el stock Y estamos Iguales Tres stock Iguales Vamos a ver Quién predomina En realidad Ambos tomaron Su distancia Muy parejos En realidad No se quieren atacar Nuestro amigo Estradón Coacheando A su compañero Tacneño Vamos a ver Qué le dijo Si le dio El secreto De la vida Vamos a ver Si resulta Muy buen Va Que reparte De Tacomono Vamos a ver Jab Grab Que no conecta Conecta Sacando la cinta Métrica Midiéndose Al máximo Ambos jugadores Muy parejo Este match Van uno a uno De esto depende Todo Se pone arriba Tabomono Ante Kurama Pero con una diferencia De stocks Perdón De porcentaje Seguimos avanzando Con la división Uno Ya va a jugar Estradón Yugi Fuera del stream Y a continuación Y a continuación Va a venir una pelea Esperadísima Va a jugar Gerson Contra Alvin En stream ¡Gracias! Muy bien Buen job Graba de parte de Tabomono Intenta adivinar su api De Kurama Kurama ya con cierta desventaja En stocks Y se termina llevando Tabomono Gana el duelo Tabomono 2 Kurama 1 Se enfrenta ahora Un duelo muy esperado Alvin y Gerson Ambos de Tacna Vamos a ver que nos tiene este verso Un duelo muy esperado Celemani Un duelo muy esperado Un duelo muy esperado Un duelo muy esperado Suspincere Iniciamos el Versus El Versus Tagneño Por excelencia Estamos con Alvin Y Gerson Alvin optando por su Yoshi Gerson Bueno, más predecible Con su Main Pica Soluciona muy bien Gerson Vamos a ver si se queda con el Stock Si, se queda con el Stock Le sorprende Alvin pensaba quedarse en el Land Vamos a ver si tiene un combo Alvin Trata de Golpearlo contra las plataformas Gerson no se deja Tomando su distancia Teniendo mucha paciencia Ambos jugadores Sabemos la paciencia de Gerson Alvin con la experiencia En realidad que le caracteriza De los torneos internacionales Que ha participado Ambos jugadores muy reconocidos A nivel internacional Estamos en división 1 recién Así es que vamos a ver Cómo termina este Este match Gerson arriba por un Stock Y está decidido a esperar Todo el tiempo posible Alvin lo caza Elige con un backer No se hace problema Gerson Para poder Quitarle otro Stock A Yoshi Se equivoca Gerson Muy bien Jabgrab Vamos a ver si quiere tomar Otro Stock Gerson está tomando Ventaja en realidad Ante Yoshi Alvin Buen Jabgrab De parte de Gerson Vamos a ver si toma El Stock Y se defiende No se deja matarse Dice Yo no muero aquí Tendremos un Perfect En la casa Un Perfect Creo que no Sí Bueno Vamos a ver Alvin se recuperará Tendremos un comeback Alvin esperando A su presa Gerson Tratando de escaparse Ambos nerviosos Creo yo Lo chanca Y le quita El Stock Estamos dos a uno Acortando diferencias Tendremos un comeback Muy bien Yoshi Y creo que se queda Juego en el Batch Claro 1-0 A favor de Gerson Vamos a ver Si Alvin Puede revertir Ese resultado Les recuerdo Que estamos En división Uno Dos Chris Y ¿Sabes? Dos ¿El які Tendremos Dos Nos gangas ¿Te detrás? Abres Adele Being Dos 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 Se queda con el primer stock, Gerson. Alvin no conecta sus golpes, muy buen parry, no lo sabe solucionar con el grab. Y llega a tomar el stock nuevamente Gerson, poniéndose con diferencia de dos stocks ante el Yoshi de Alvin. Intenta encontrarlo en el aire, no puede. Se equivoca Alvin en su downbeat. Y Gerson continuando con la racha ganadora. Vamos a ver si llega a ser un perfecto o Alvin remonta y hace un comeback. Empezamos quitando el primer stock. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Alvin. Alvin que confió mucho en su Yoshi. Intentando combinar. No concreta en realidad. Vamos a ver si puede remontar el resultado. Intenta desesperadamente quedarse con el otro. Le mete huevo y se queda con el segundo stock. Vamos a ver si combaquea. ¿Y dónde está el diálogo Alvin? Y le corta el salto. Y Gerson se queda con la victoria. En este caso, división 1. Gerson versus Alvin. 2-0. Gerson versus Alvin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Continuamos aquí con los versus. Estamos con Estradón versus Jay Kerrard. Estradón arriba. Un match. Va uno a cero. Jay Kerrard un rival muy duro en realidad. Se impone ahora momentáneamente con un stock arriba. Ese Yoshi. Estradón no esperaba un Yoshi. Pero Jay Kerrard es un jugador que tiene varias alternativas en realidad. ¿No? Sí. Sí. Tiene muchas alternativas. Pero recordemos que aquí, bueno, posiblemente gane esta pelea Jay Kerr. Jay Kerr. Y va a tener que elegir el personaje primero. Ahora, suponemos que Estrada va a elegir a su poderoso Kirby. Y recordemos que Estrada le ganó a Wierro en el Linkafest. Fue el único peruano que logró esa gran hazaña. Claro. Y la única pelea que le ganaron a Wierro en realidad en el torneo. Que no fue grabada en realidad. No fue streameada. Así que vamos a ver. Estrada no quiere llegar al tercer match. Iguales en stock. Diferencia leve de porcentaje. Vamos a ver. Quiere igualar Estradón. Se cuida mucho. Un grab. Yoshi vuelve a la plataforma. Le mete su huevo. Ok. Un grab de parte de Pikachu. Vamos a ver si llega y le quita el stock. Bueno, Estrada tiene bastante experiencia jugando contra Yoshi. Bueno, a pesar de que no le gane a Alvin Pika Yoshi. Pero bueno, yo pienso que Estrada ya es un Pika completamente curtido. Domina muchos Mu. Bueno, y Yoshi Pika es uno de los que... Bueno, yo creo que sí los domina. Por eso es que está ganando. Bueno, está pesado. No. Igual. Jay Kerr es un jugador que da la talla del torneo ahora. No se deja fácilmente ante Estrada, que es Estradón, que es un jugador ya conocido en realidad por todos los Smashers a nivel Perú e internacional. Jay Kerr tratando de remortar, teniendo ventaja en realidad en porcentaje. Vamos a ver. Llegará Jay Kerr a la plataforma. Y no. Y se queda. Estradón. 2-0. Le gana Jay Kerr. Ese dinosaurio del Smash. 2-0. 2-0. 3-0. 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. Bueno, iniciamos con el versus Ahora de Tacna versus Lima Taomono de Tacna ¿O es de Moquegua? Moqueguano Aquí nos acompaña en vez de control Gerson Dice que Taomono es Moqueguano Jake era el que demostró su poderío en este torneo Vamos a ver si se impone ante Taomono Un Pikachu ya prehistórico Y se lleva el primer stock Jake era casi sin ningún daño Vamos a ver si Taomono puede revertir el resultado Está quien lo gomea ese Yoshi Con su super armor se salva Se queda igual en stocks Leve diferencia de porcentaje Vamos a ver como resuelve Taomono Intenta agarrar Oye que no se deja agarrar Muy buen parry de parte de Jake herar Vamos a ver si le resulta Con un grab creo que ahí queda Si Nada que hacer Nada Ese Pikachu con Triliserie 2 Está tratando de ganar a Yoshi De Jake herar Jake herar se equivoca Tenía que romperle el escudo al Pikachu de Taomono Igual a en stock Ediós M Gigabre La Balca Te la Esos Te la ¡Gracias! 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 Bueno, Tabomono se queda con la victoria del primer match, vamos a ver, vamos 1 a 0 1, Tabomono de Tacna y 0 Jay Gerard de Lima y se queda con el stock Tabomono intentando imponerse ante el limeño Jay Gerard Jay Gerard se resiste Jay Gerard demostró un gran nivel en ese torneo ¡Gracias! ¡Gracias! Tabomono cuidándose demasiado en el Edge al estilo de Gerson muy bien jay kenard toma el stock de todo mono y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, termina el duelo de Tawomono con J. Kerrard. Tawomono se impone ante J.K. de Lima. 2 a 0. Esperamos ahora en la siguiente batalla. Nos van a informar en estos momentos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Gerson fue el único... Y ya... Gerson... 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 Kurama que se resiste en realidad No quiere perder Sí, ambos jugadores se caracterizan Por hacer eso Kurama que intenta Le dice a Yerson No me vas a ganar tan fácil Le va a hacer un combo Recibiendo el aliento de su compañero de Lima Y le adivina todos los movimientos A Yerson Yerson Se caracteriza por ser alguien muy frío Y va a esperarlo Yerson quiere el 3-0 Él ganó todo cero Y consigue Y lo consigue Yerson 3-0 Gana Yerson de Tacna Sigue, te gustó los albis Ya A ver, ¿pa' qué voy a poner? 3-0 5-0 6-0 3-0 4-0 Gracias. Ahora, un versus esperado, en realidad vamos a comentar este versus, ambos jugadores de Tacna, que viajaron en realidad para este torneo, Alvin con Yoshi, y Tabomono con su main pica. Alvin con Super Armor trata de liquidar la jugada de Tabomono, haciendo jabs con sus zapatitos. Toma el primer stock, aunque ese Pikachu ya está viejo. Alvin, ambos guardando su distancia. Cabe resaltar que Tabomono anteriormente ya le ganó al Yoshi de Alvin. Y acabamos también de presenciar que Gerson con pica le ganó al Yoshi de Alvin. Entonces, el poderío de ese dinosaurio está en juego con este versus. ¿Qué opinas tú, Jay Gerard? Opino que... Buenas. Opino que creo que Alvin ya... O sea, varios ya están leyendo mejor a su Yoshi. Como dice Ray Falcon, en este caso si Tabomono gana, creo que su reinado como mata picas estaría ya casi muerto. Porque el único que le ha ganado Yoshi pica es a Leo. Y en un match muy cerrado encima. Así que bueno, veremos qué tiene que decir Tabomono. Y lo remata con un potazo. ¡Uy! 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 ¿Y esa armadura? No sé, Leo. Alvin quiere entrar, pero Tabomono no se lo permite. Le dice no. ¡Uy! Y fue al choque. Claro. ¡Uy! Tenía asalto. ¡Parrie! ¡Ese Yoshi está ya en la tumba ya! ¡Ese compa está muerto! ¡Nomás no le han dicho! ¡Y muerto! Hay que decir que Tabomono es uno de los favoritos, de hecho, ¿no? Para llevarse esta edición de TNT NAC 2021. Siempre ha estado cerca. Solo Alvin siendo una de sus mayores amenazas. Pero ahora tenemos a Gerson que está bien fino con sus cáncer, sus colas. Recordemos que también le ganó a Alvin. Parece que esta vez Alvin ya no es el favorito ya. Tabomono se queda con pica, así que Alvin cambia a su main. Ahí tenemos el coach de Estrada. Y sale... Falco. Falco. Veremos, pues. Veremos si Tabomono con esto, por fin... Netamente ha superado su fobia, ¿no? Contra los Falcón. Efectivamente ya... A varios Falcón ya les gana con relativa facilidad. Excepto Alvin. Uy. Mira... ¡Esta es locura! Alvin, ¿por qué eres así? ¡Oye! ¿Qué? Y él sí le sigue imponiéndose. Ya, ya. 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 Este versus merece una locación especial. Vamos a ver... Si Tabomono le perdió la fobia a los Falcón. En especial al Falcón de Alvin. Creo que interrumpo a los jugadores. ¡Muy bien! El recovery de Falcón. Dos al hilo se tira. ¡Muy bien! 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 Vamos a ver si se impone. ¡Tabomono lo espera muy pacientemente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Termina con su stock. Tenemos todavía dos stocks a uno. Vamos a ver si Tabomono remonta a ese resultado. ¡Muy bien! Esquivada al estilo Rey Falcón. ¿Qué vas a hacer? Le dice Tabomono. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esquivada al estilo Rey Falcon. Le dice Tabomono. mono, neutral de Alvin, lo manda muy lejos le dice, ¿vas a volver? ¡Vete para allá! Y termina con él Vamos uno a uno, duelo tagneño, aunque no sabemos en realidad que nacionalidad de estado mono No, ambos son de tagna ambos son de tagna Estamos a espera de elegir, va a seguir con Pikachu persiste, tabo mono con Pikachu, a pesar que recibió una paliza por parte del Falcon de Alvin Falcon de Alvin lo conoce muy bien a ese Pikachu de chiquitito Entonces Creo que ahí queda su stock No, tabo mono aprendió a hacer DI Muy bien, golazo le llevamos eso de acá El upper, reversa golazo, muy buena seta Shield jump Lo persigue lo corretea Tabo mono aprovecha su ventaja de que está en el land Vamos a ver si muy bien salta con palanca Salta con el joystick Espera muy pacientemente Alvin Tabo mono reacciona muy bien No sabe solucionar Y casi se muere Hace un pivot Upper Suficiente No hay más Nada que hacer Nada que hacer Vamos a ver de nuevo con ligera ventaja de parte de Alvin Un stone y lo agarra Terminará esto Terminará Muy buen DI por parte de Tabo mono Ha estado practicando con sus compañeros Limeños en realidad Todos han subido mucho de nivel ¡Ay! Down air Down air Tabo mono Intentando Intentando Darle más poder a ese mando Soplando Le va a dar más poder a ese mando para que gane Vamos 2-1 a favor de Alvin A favor de Alvin Y empezamos con un picaditos Picaditos Bajo un neutral Combinación Casi se mata Ese Pikachu Calatito No le salió los dos los dos upper Buen neutral de parte ¿Qué pasó? Muy buen reversal Backer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que está muy nervioso Tabo mono Lo tenemos nervioso Siendo uno de los favoritos Igual es en stock Tabo mono versus Alvin Ambos de Tacna Vamos a ver si si logran este sacar diferencia Casi le adivina a Alvin su llegada Ambos muy pacientes Buena Aptil Backer Otro Backer No le llevo el Backer y se lo lleva Buen Backer y yo no te voy a dejar llegar le dice Muere Tabo mono Hace una pinta Tabo mono Buen neutral de parte de él que está con mucho porcentaje con un grab simplemente termina con el stock de Alvin vamos a estar iguales a dos stop cada uno no tiene idea y se pica muy buen Backer neutral no culmina los combos en realidad no le divino faltó lectura no le deja tocar piso bueno buen Jabra para poder tener muy buena llega muy buen recovery dice no vas a llegar a este mundo tenemos aquí este ya todos concentrados en 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 concentrados viendo este versus importantísimo ya en las últimas etapas en las últimas etapas de este torneo TNT NAC 2021 muy buen Backer igualan en stock ambos se dicen que no voy quiero perder apuestan un celular muy bien combo de Alvin Jabomoro intenta llegar llega conecta su forward smash para llevarse la victoria igualan a dos eso está de infarto vamos a ver ahora la definición Tavo confiadamente dice elige tú yo voy a ser pica su main pica contra su pesadilla falgon rojo de Alvin vamos a ver si ahora logra resolver y esta batalla es definitiva Tavo Mono recibiendo el aliento de acá de los smashers rimeños Alvin solo contra el mundo con Sumushi que es suficiente muy bien muy muy combinado se queda con el primer stock Alvin imponiendo su trayectoria dice ven para acá toma te voy a hacer un combo de los míos no se equivoca Alvin en darle los dos golpes tiene que darle uno Tavo Mono no le perdona ese error vamos a ver se queda con el stock casi se lo baja si no le perdona el error se queda con el stock igual a en stock Alvin con Tavo Mono un grab le dice ándate para allá muy muy buena llegada de Tavo Mono en realidad le sirve poco vamos a ver si finiquita un grab es suficiente respetame le dice ese Falcon muy buen backer de parte de Tavo Mono lo deja llegar se equivoca Alvin y se equivoca Tavo Mono esperen le va a dar más poder a su mando ok ahora se va a ganar Aper Aper de parte de Alvin va a terminar este tuyo dice no me vas a ganar aquí estoy dice Tavo Mono termina con con el stock de Alvin vamos a ver si se recupera vamos dos stock a uno es la última pelea Alvin va a hacer un número y terminó se quedó con el match Alvin 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 Es guarda, es guarda. Es guarda, es guarda. Es guarda. Es guarda. Es guarda. Al final una de esas. Cualquier. Sí, con una de esas. Arranquen, arranquen. Estoy en la du面では. 2, 3, 2, 3, 1. Ocrum, pon la pegada. Todo lo que pasa. Es guarda. No, 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 no. Muy bien. ¡Todo es bueno! bueno seguimos con Loser Quarters un dueño un duelo limeño Leo versus Jake Gerard Jake Gerard intentando culminar con el stop de Leo con su Yoshi Yoshi que demostró en realidad en este campeonato ser de muy alto nivel y poder enfrentarse a cualquiera buen jab de parte de Leo vamos a ver si llega y culmina con el stop si lleva el primer stop Leo con su main pica super armor de parte buen día y no le sirve a Leo y termina con el stop igualan el stop muy buen shield jump de parte de Jake Gerard intentando sacar fuerzas de donde no hay ataque de neutral de parte de Leo otro neutral y le dice no vas a llegar muy bien le rompe el que paso Jake Gerard no lo pongamos nervioso está jugando está jugando muy bien muy buen super armor y downbeat suficiente ya estamos dos stocks a uno no está nada dicho en realidad vamos a ver muy buen super armor lo está dominando muy bien Jake Gerard a ese Pikachu le hace le quiere meter huevo no lo logra en realidad ese Pikachu está cerradito lo confunde en realidad Yoshi muy buen Matrix de parte de Yoshi shield que buena muy bien muy buena especie en parte de los dos Leo cazando a ese dinosaurio y termina de llevarnos el encuentro vamos uno a cero a favor de Leo seguimos en las mismas condiciones ninguno de los dos cambia porque se conocen muy buen combo de Graff se usa super armor para poder salirse de ese combo de Leo Jake Gerard tratando de hacer otra vez y quiere llevárselo ven conmigo Leo le niega esa posibilidad hace un movimiento muy confuso Leo quiero pensar que fue premeditado muy bien con el lap smash de Leo vamos a ver y le corta el downbeat de Jake Gerard muy buen parry de parte de Jake Gerard parry 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 ese pikachu lo quería desgastar a ese Yoshi igual en el stock vamos a ver que sorpresa nos tiene Jake Gerard parry parry Se equivoca Leo en ese movimiento Se agacha Muy bueno Perfect Land De parte de ese Yoshi De Jay Kerr Y dice No me vas a ganar tan fácil Muy bien Un combo de cero Me ganó la emoción Vamos un stock a uno Está para cualquiera Con su grabs de Leo Decide tirarlo al frente Muy buen día Y de parte de Jay Kerr Fue un golpe de suerte Vamos 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 2-0 A favor de Leo Tabumono lo está coacheando A Jay Kerr Le dice Te lo juego Te lo gano Le dice Tabumono A Jay Kerr Muy buen Recovery De parte De ese Yoshi Con zapatitos amarillos Buen backer Muy bien Y no sabe solucionar Leo Leo no llega Al H Buen día Ay de parte de Jay Kerr Vamos a ver si Leo se queda con el stock No Lo frena De nuevo Y se queda con el stock Igual en el stock 3 a 3 Muy buen movimiento De paro No le rompe el escudo Y la técnica Que le hizo Que le hizo Wix Rowe A Alvin En el Inca Fest Recordando un poco Haciendo remembranza De los torneos anteriores Mis compañeros Me entenderán Le corta el salto No le da derecho A llegar Igual en el stock Esto está muy reñido Demasiado Ambos de Lima Se conocen De chiquitos Leo ataca Con cierta confianza Le dice No me hagas Quedar mal Pikachu Jay Kerr Utilizando Todos sus conocimientos Muy buen Recovery De parte Muy buen DI De parte De Jekka Y Hizo una Z Muy bien Muy bien Aquí Tabomono de coach Buen super arma de parte de Yoshi Termina con el stock Y quedan uno a uno Vamos a ver si es que Concreta Jake Herar Con un combo de cero a muerte Decide mandarlo hacia abajo Y dice Leo Buena Casi lo Y le habla de Leo Dice La del honor Vamos Jake Herar Le dicen que está nerviosa A Leo Dice que quiere jugar remix Leo Booser gigante Se equivoca Leo Quería ser up tilt Jake Herar Dice Buen grab De parte de Jake De parte de Leo Super armor Dash attack No resulta Le corta El salto Con un backer Hay cierto cariño De parte de Tabomono Con Jake Herar Me cuentan que es familiar Entonces No distraigamos a nuestros players Que están jugando excelente En realidad Está muy reñido todo esto Vamos Tres Esto A tres Eligió hacer el salto Que es perfecto Le corta el salto Se pone en ligera ventaja Leo Muy buen Muy buen parry Shield jump De parte de De Jake Herar Vamos a verlo Espera en la esquina Leo Con un neutral Usa también neutral Le revienta los huevos Muy buen Backer Backer Recibe el aliento De sus compañeros Aquí No sé por qué No lo quieren a Leo Pero Jake Jake Herar Recibe el aliento De sus compañeros Acá de Lima Recordarles que ambos Son de Lima Jake Herar Se niega a llegar No tiene salto No jump No jump Y Terminó Muy bueno Muy bueno Versus Muy bueno Versus Faltó el besito ¿Qué pasa? Leo Como uno Alors No Right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora se van a enfrentar Tacna vs Arequipa Un dudoso pase de Charles a la División 1 Pero dice Arequipa presente, gracias a Rassilor Vamos a enfrentar ahora un duelo de picas Estradón Uno de los dinosaurios del Smash Intagna Perú Lo espera Neutral Muy buen Aper Ambos cuidadosísimos Con el spacing Tanto que llega a aburrir en realidad Pero es el estilo de juego que adopta cada uno Se lleva en primer stock El Pikachu con burrito verde Característico de Estrada Charles no le va a perdonar Y se lleva el stock Igualan en stocks ahora 3 a 3 Estrada Estrada pelando a su pendejada Adivinando los movimientos a Charles Cabe mencionar que Charles Es el último campeón del torneo de Arequipa Hoy acá en Lima Vamos a ver Está haciendo muy buen papel Y ahora enfrentamos a Estrada Quiere hacerla de marca Estrada Igualamos en stock Picaditos Charles 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 esperando Tomando conciencia Casi combina Con un backer Muy buen día Cae de parte de Estradón Vamos a ver Si le va a servir Backer no alcanza Charles Es la mierda El pente de Estrada Caso Cele Un En Un Dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 a ver gente qué tal nuevamente yo ayudando aquí a rey falcon con los comentarios tenemos una emocionante pelea, el primer set fue muy apretado, se fueron al último stock, Leo casi logra remontar pero Tabumón no supo resolver bien aquí Leo, nuestro campeón en Lima, el primero, el primer mandolimeño, va a luchar por no ser eliminado aquí vemos cómo hace un buen edgeguard, pone las cosas igual, igual todo Lima aquí apoyando a Leo de todas maneras nosotros tenemos una muy buena relación con Tabumono por ser parte de la comunidad limeña pero aquí Tabumono pues representa a Tacna, vamos a ver si Lima puede hacer algo más en este torneo tan competitivo Tabumono con el control de la plataforma, Leo tratando de llegar Tabumono sigue presionando y Leo escapa exitosamente con el Upbeat de Pikachu nosotros conocemos a Leo por ser un especialista en el uso del Upbeat para el escape vemos que Tabumono se equivoca con un dash, Leo no convierte esta equivocación en un combo de muerte aprovecha y simplemente le hace un backer seguimos con el neutral, se miden bastante Tabumono hace un amague de Up smash Leo se confía y finalmente Tabumono convierte este amague en un backer en un backerab y se lleva el stock Leo tratando de recuperar, Tabumono falla en el Zip Zap no logra regresar, 2 a 2 Lima apoyando a Leo de nuevo vamos al juego neutral se miden los dos Pikachus Leo rompe el neutral con una llave lo engaña, lo espera, lo engaña y vuelve a darle otra llave Tabumono regresa de fuera de la plataforma de nuevo Leo con un grab Tabumono convierte 2 Up Air ahí vemos que le Tabumono recupera terreno parece que va a terminar con el stock de Leo Leo se planta bien una llave para atrás un neutral sigue en el control de la plataforma Tabumono se cuelga se asegura Tabumono, escapa con el up beat Leo trata de presionar falla y Tabumono en su búsqueda de presión ahora para devolverle en un contraataque termina cometiendo un error Leo lo mide bien y convierte esto en un stock menos para Tabumono ahora Leo en problemas Tabumono también a la vez recupera terreno 1 a 1 muy pesada muy pesados estos dos matches Leo convierte engaña a Tabumono le da tiempo le quita el salto pero aún así no logra capitalizar Tabumono con la llave Leo logra golpear a Tabumono nuevamente está ganando en porcentaje Tabumono escapa con el up beat mal escape en mi opinión Leo convierte bien y pone esto 1 a 1 para Lima ahora vamos a ver se van al pica pica ninguna sorpresa digamos que en el papel Tabumono debería ganar pero Leo se rehúsa a morir va a hacer todo lo posible para dejar en un lugar de honor a Lima vemos el juego neutral Tabumono abre el juego con un grab no capitaliza en ningún combo lo deja subir a Leo Leo escapa de la esquina se va al medio Tabumono en la plataforma de arriba Tabumono está que juega un juego bastante posicional ahí a la izquierda debajo de la plataforma se rompe el neutral Leo le hace una llave lo vuelve a rematar con otra llave Tabumono regresa mal Leo no capitaliza un backer de Tabumono Leo regresa bien bien le convierte el regreso más una llave gana porcentaje nuevamente los dos sobre la plataforma pidiéndose Leo trata de presionar a Gify y Tabumono convierte eso en una llave para atrás ahora vemos un backer Leo en problemas podría perder su primer stop si no logra regresar insistosamente que buen zip zap para regresar el sweet spot vemos allí Leo haciendo tiempo se quiere asegurar la regresada nadie te apura Leo tómate tu tiempo púmate un cigarrillo ahora sí sale Leo para afuera vamos de nuevo la danza en el aire de los dos Pikachu el juego neutral se vuelve a romper Tabumono con un backer suave pero Tabumono convierte rompe el juego neutral con una llave para atrás y toma la vida de Leo ahora con una vida de ventaja Tabumono vemos a ver como Leo responde Tabumono golpea a Leo con un up air Tabumono esta es su oportunidad de todavía cobrar más ventaja convierte bien Leo dos golpes suaves precisos y completa el combo Leo contra Tabumono esto se pone uno a uno Lima contra Tapna y Tabumono sale con la invisibilidad le quita el espacio y luego convierte un combo de dos golpes muy bueno le gana espacio no puede sigue presionando Tabumono contra Leo Leo trata de escapar regresa a la plataforma Leo Tabumono lo lee Leo trató de engañarlo hizo el fastfall Tabumono supo leerlo una vida completa de ventaja prácticamente para Tabumono Leo presiona es el momento de Leo de presionar lo bota de la plataforma Tabumono todavía con poco porcentaje le da otro backer un neutral va ganando terreno golpe a golpe Leo sigue presionando a Tabumono no lo deja pararse bien Tabumono rompe esa situación con una llave dos llaves un up-air de nuevo vamos a la danza en el medio ahí fue un choque de golpes de nuevo vemos a Leo vemos a Leo en ciertos problemas Tabumono dominando golpe tras golpe gana más y más terreno contra Leo una vida de ventaja prácticamente los juegos están desigualados Leo convierte una llave no se muere Tabumono se rehúsa a morir es un juego muy apretado para ambos Tabumono hace el corporate smash luego le cancela la regresada con un up-air ahora lo saca de la plataforma lo bota con otro up-air un neutral y Tabumono tiene dos piedras de ventajas en este momento pero con alto porcentaje Tabumono le grita respétame imagina imagina ahí vamos ahí vamos vemos a J.K.R con un Joche que realmente sorprendió ahí estamos mira lo es Leo pone esto dos a uno una tarea titánica vencer a Tabumono en esta situación un gran jugador pero Leo sabemos que no se va a dar por vencido Leo empieza con un draft veamos como sigue presionando otro draft no lo deja escapar un draft más para Leo sigue presionando Tabumono regresan de nuevo al juego neutral ¿qué pasó Tabumono? no sé si eso fue una madre para el propósito ¿qué quiso hacer Tabumono allí? Leo no pudo capitalizar igualmente vemos ahí la cola el neutral de Tabumono Leo debería poder terminar con la vida de Tabumono ahora mismo si quiere remotar esto Leo con el golpe allí gana el terreno el catch con la llave lo bota Tabumono en la plataforma ahora el backer Tabumono con problemas para regresar y Leo le quita la tercera vida a Tabumono esto se pone uno a uno Tabumono no sé por qué Tabumono está haciendo eso la verdad no sé ya tuvimos un problema anteriormente una discusión con César Acupé Tabumono se asume Tabumono asume que la gente debe entender sus reglas y se rinde Tabumono no acepta eso la verdad que Tabumono también hubo ya una discusión previa parece que no aprende simplemente se rinde Tabumono no puede hacer eso hace rato tuvieron como que una cuerda de caballeros y luego volvió a aparecer un problema esto con César Acupé y ahora Tabumono vamos a ver cómo se resuelve esto bueno Tabumono decide perder Tabumono no acepta la verdad tiene que tener también que no puede estar inventando reglas o en todo caso tiene que conversarlo antes pues no ha estado haciendo este tema bueno no le entiende Tabumono tampoco hace mayor problema simplemente se rinde en fin vamos a ver vamos a ver cómo continúan los brackets vamos a ver aprovecho aprovecho no vale o sea tiene que hablar pico claro no se toco claro no se toco no se toco no se toque no se toque por ejemplo si no se toque se toque no se toque no se toque aquí vamos a ver ya sigamos sigamos ¿Quién sigue? Charles Java Ah chucha, entonces al revés Este va a ser Charles Así es, no? Charles Charles O a ver si Cha, así Le dijo, le dijo Le dijo, le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Le dijo ¿Qué dices tú Rey? ¿Vale o no vale? La gente está acá, estamos en el stream A ver, vamos a hablar un rato de... Sobre lo que pasó Con... Con Taomono y... ¿Cómo se llama? Y Leo Pero... Taomono su mando estaba mal... Eh... Sacó su mando, pero... Ya había bajado de la nube, entonces... Leo aprovechó... En confiarlo y... Y no, no, pues... No aceptó... No aceptó... Taomono y... Y... Simplemente retiró su mando Entonces esa es la explicación que le podemos dar A lo que acaba de acontecer, ¿no? Pero... Pero bueno, ya... Ya Taomono ya no quiso jugar Y como ya no quiso jugar, ya... Ya este ya se... Se... Autodescalificó Y ya... Pasa automáticamente Leo ¿Se descalificó? Si... Taomono no quiso jugar su último... Su último... Su último match Porque iban 2-1 a favor de Leo Y no quiso jugar su último... Su último match Y ya pues... Ya bueno, ya pueden empezar, creo, ¿no? Ya pueden empezar, ¿ah? Ya, ya... Ahí empezaron, ya... Ahí empezaron... Ahí empezaron, ¿no? No... No empezaron, ¿no? Cámara a la cámara, ¿ven? Ah, a él no... Quiero ver Tarun... A ver, avísame, ¿no? Bien... Más, más, más... Más, más... Ahí no... ¿Ahí? ¿Qué? Ok, continuamos ahora Ya volviendo Polémico El escenario que puso aquí Tabumono Vamos a recuperarnos de eso Continúa con el torneo Ya, y continuamos con Un duelo de Arequipa vs Lima Kurama vs Charles Ambos son picas Main Lo llega a engañar Kurama Vamos a ver El resultado del entrenamiento En la habitación del tiempo Un grab y toma el stock Charles toma el primer stock Se equivoca Charles Recibe un grab de parte De Kurama Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Noふpoints hemos visto Y aquí va A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No ha notado la diferencia? Mira. No lo ha tocado. ¿Qué opinas tú? Intentando sacar un perfect perfecto. Lo llegó a tocar. Muy wey. Si. Se equivoca ahí. Charles. Leo. No le va a perdonar su error. Y le da un perfect. Vamos 2 a 0 a favor de Leo. Vamos 2 a 0 a favor de Leo. Continuamos ahora con Picaditos. Se fue ahora Picaditos. Solamente le queda pica a mi parte de Charles. Leo. Veo. Se nota la. El spacing que tiene Leo. Es notable. Doble grab de parte de Charles. Haciendo su spacing Leo. Trata de cambiar Leo. Y le sale un. Y le sale un. No llega. A quitarle su stop. Y lo espera perfectamente Leo. Mario. Ahí va. Lo jegar con esto. Un super recupero. saltito un poco de spacing de parte de Leo lo presiona Charles y otra vez parece que va a llevar otro stock le agarra otro stock notaba la diferencia de parte de Leo vengando a Yoko Kurama que es otro limeño vemos un poco ahí de le agarra ya no sabe parece que puede hacer ahí se va de parte de Leo y con Bea va para atrás y le da para adelante la chispita mariposa parece que fue una chupada de parte de Charles backer para Charles ahí lo trata de marear ahí Leo y Charles pacientemente lo espera Leo agarra un poco más de terreno backer para Leo ooooh la agarra primero Charles la verdad si le llega a dar ooooh le acciona rápido Charles o sea para allá ahí le llega a dar el backer Hola, lo agarra para delante Otro grad para atrás Otro grad de parte de Leo Neutral Leo siendo el único limeño Representando Lima Contra Arequipa Y tenemos en Tacna a Gerson Y a Alvin Que se van a enfrentar después de esta pelea Grat de parte de Charles Leo lo presiona solamente con la presencia Y esto es todo, amigo Stock final para Muy bien jugado de parte de Leo Ahora vamos con la winner final Dale, dale ¡Gacer! ¡Sai! No hay seguido de Leo ¡Sai! 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 ¡Gracias! ¡No sé! ¡Gracias! 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 Ok, ahora estamos en la Winners Final. Vamos a tener otra vez un duelo entre Gerson de Tagna con Alcá. Alvin, ambos de Tacna, posicionándonos en el TNT NAC 2021 guardando el spacing y Alvin se equivoca, Alvin con Falcon y Gerson con Pikachu ¿Se lleva el stock? Sí, se lleva el stock Alvin, el primer stock se lo lleva Alvin Vamos a ver si le sirve la regla del primer stock Y Gerson, que no lo perdona, le dice, no vas a volver Apera, Apera, B, un estándar de parte de Alvin, tomando una ventaja de un stock Con Gerson, le da un downer y lo manda para atrás Intenta hacerle un downer, no lo consigue Alvin Cuidándose y tomando distancia Ya sacando una ventaja considerable Alvin Haciendo uno de los combos de Alvin Muy buena victoria, ya remarcada De parte de Alvin, que a Gerson lo conoce muy, pero muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Gerson toma el stock Casi sin daño Vamos a ver si esto le sirve Para el otro stock Muy bien Tengo un estándar de parte de Alvi Vamos a Igual en el stock El clásico, ¿no? El clásico tacneño El clásico tacneño de hace años Desde... Muy buena apper de parte de Alvin De un downer Quiere hacer Duda para hacer eso Buen backer Muy buen downer Y toma ligera ventaja Ya vamos 1 a 0 A favor de Alvin Y no llega a conectar el grab Y le dice Demasiado rápido Y le dice a Gerson Gerson Respeta mi trayectoria Ya se trata del tiempo de calma Lo agarra Parece que Alvin Le ganó a Alvin Hace rato En Versus En Versus le ganó para traer esta garra un espacio de Alvin muy buen backer de parte de Alvin ya pero estamos 2 a 0 parece que Alvin ya no está nada dicho con un jugador del nivel de Gerson no se puede pronosticar nada él ha tenido muchos comebacks que ha logrado vamos a ver como le va en el siguiente encuentro Gerson siempre a pesar de que está retinado, igual llega a la final ya es por nivel el nivel que tiene y que ha tenido siempre ambos midiéndose mucho Gerson Alvin que no lo perdona la divina la divina la divina su movimiento y ya se viene para abajo igual no había muchas opciones y Alvin se protege de tal manera y hace un combo de Rey Falcon ha visto mis videos un stock de diferencia de parte de Alvin hace Gerson vamos a ver si le da 3-0 vamos a ver si le da 3-0 vamos a ver si le da 3-0 mira Gerson y él siempre dice que no tiene di ahí no exactamente le da ahí y se nos va lo agarra no lo puede agarrar Gerson diferencia de parte de Gerson bueno dos backers y un escritajo el día de Alvin también es asombroso gracias a su stick tiene stick y lo agarra no lo agarra un backers y Gerson le dice que no me vas a ganar tan fácil solamente es colgarse no solamente era colgarse vaya Gerson parece que son más nervios oh no puede ser un agarre puede ser un embate Alvin resuelve bien no muere Gerson vamos a ver si es que se recupera no lo espera se va a ganar pasando un poco de facing abajo y lo agarra puede ganar ahí un stock si no falla vale le da bien no cero DI de parte de Alvin vamos a ver ahora es su último stock Pikachu ya está viejo con 107% intenta darle la vuelta a la partida no muere Gerson con ese me agarre con Alvin ahora si buen juego muy buen juego grabamos con anto muy buen juego bien eso muy bien muy bien bien cuando ay ya va va Dere tanto por Alvin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí me indican que es Loser's Finals. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Leo trata de regresar. Con una colita lo levanta y con el backer toma la vida. Una vez más Leo tomando el liderazgo en este match. Vemos como Gerson lo cubre. Empieza el combo. Toma la vida. Un combo simple pero efectivo. En la esquina de la plataforma solo 88% necesario para matarlo. De nuevo regresan al juego neutral. Se miden bastante estos dos Pikachus. Vemos mucho spacing en estas finales. Leo con una ligera ventaja sobre Gerson solo por porcentaje. Stocks igualados. Regresan al medio de la plataforma ambos. Empiezan los saltitos. Empiezan los saltitos. La medición. Leo ataca. Toma la iniciativa. Exitosamente. Ahora controla la plataforma. Gerson no puede pisar tranquilamente esa plataforma. Regresa de nuevo. Leo presiona. Sigue presionando y termina esto con el stock de Gerson. Leo se ve bastante animado. Vemos allí que sigue tomando cierta ventaja sobre Gerson. Aparte del stock también le va ganando porcentaje. Gerson conecta un downer. Ahora Gerson está presionando a Leo en la esquina de la plataforma. Leo escapa con un Zip Zap. Se va a la esquina. Gerson lo mide bien. Le conecta un tilt allí. Leo escapa. No, no puede escapar. Gerson convierte esto en una llave para atrás. Leo devuelve una colita. Gerson también responde con lo mismo. Leo regresa exitosamente del edgeguard de Gerson. Ahora es Leo el que tiene que regresar, el que está arrinconado. Se sale del arrinconamiento. Gerson no puede terminar con la vía de Leo. Ya está en 122. Finalmente con un downer lo saca de la plataforma. Ahora vemos como Leo sigue cobrando ventaja de este porcentaje alto que ya tiene Gerson. Gerson lo bota en la plataforma. Trata de presionar. Está arriba Leo. Colita, colita. Se escapa Leo con un buen Zip Zap. Leo lo deja escapar de la esquina de la plataforma. Igual Domini parece que se lleva ese stop. Gerson muere. Leo se lleva el primer match. Vamos uno a cero a favor de Leo. Sigamos este con el segundo match de ese set. De nuevo ambos Pikachus. Con el juego neutral. Gerson está en la plataforma de la derecha. Esperando a Leo. Baja. Y baja para bien. Le toma en dos. Una cadena de llaves. Le hace dos llaves. Y luego Leo con el get out of tag. Lo bota Gerson lejos y regresa en el neutral. Y ahora Leo le hace una llave para atrás. De nuevo Gerson regresa a la plataforma. Con una llave contra Leo. Lo levanta Gerson y luego el backers. Lo puede regresar Leo bien. Una vida de ventaja para Gerson. Gerson lo mide, lo mide bastante. Lo logra levantar. Convierte de nuevo ese en un minicombo. Que es suficiente para quitarle otra vida a Leo. Ahora con dos stocks de ventaja Gerson. Leo igual quiere recuperar terreno. Lo bota en la plataforma pero no va a poder tomar el stock. De nuevo otro backer. El control de la plataforma es importante en este momento para Leo. Si quiere recuperar terreno debe tomar el stock y lo logra. Igualmente Gerson tiene exactamente un stock de ventaja sobre Leo. Va a presionar con la invisibilidad. Ahora Gerson llave para atrás. Colita, colita. Sigue presionando a Leo. Para la presión. Y ahora Leo es el que le cierra el espacio. Pero Gerson sale del arrinconamiento. Muy bien. Toma a Leo ahora. Lo saca de la plataforma. Presiona la plataforma de la izquierda a Leo. Pero Leo logra escapar. Gerson sigue presionando a Leo. Backer y le quita otro stock. De poco en poco le fue sumando porcentaje. Terminó. Remató con un stock. Con un backer. Ahora la ventaja de Gerson es por dos stocks sobre Leo. Se ve un marcador difícil de remontar. Sin embargo Leo ahí lo tenemos también. Luchando hasta el final. Levanta, levanta. Levanta, levanta Gerson. No puede levantarlo bien. Luego le hace cachito, cachito, cachito. Una jugada media confusa. ¿A dónde va Gerson? ¡Uy! Le hace una madre bueno. Luego lo levanta con un up tilt. Pero no logra concretar el combo. Vamos a ver ahí cómo presiona Gerson. Se va al echotar y rápidamente sube con un neutral. Muy buena subida. Lo sorprende a Leo. Lo agarra con la guardia baja. Ahora Leo está en reales problemas. Porque tiene solo un stock contra tres de Gerson. Le quita uno más a Gerson con un backer. Pero titánica tarea. Gerson toma el segundo match. Igual a la situación entre Leo y él. Muy apretados estos matches. Ahí vemos cómo van uno a uno. Bueno, lo que nos imaginábamos. Vamos a seguir viendo el picaditos entre Lima y Tafla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a continuar con Losers Final! Eh... Relativamente esperado este duelo entre Lima y Tacna. Ambos picas main. Eh... Una modalidad de juego muy... Eh... Muy impaciente diría de ambos jugadores. Pero no quiere decir que no tengan mucho talento. En realidad ambos son muy buenos jugadores. Representan a sus ciudades. En este caso Lima y Tacna. Son jugadores que no necesitan mayor presentación. Bueno, acá vamos uno a uno. ¡Vamos! 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 Tres stocks iguales. Con diferencia de porcentaje. Vamos a ver si soluciona. Y Leo poniéndose arriba por un stock ante Gerson. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a ver aquí... Imponiéndose Leo de Lima... Ante Gerson de Tacna... Gerson con el gorrito verde... ¡Leo haciéndole un combo! Y termina quitándole el stock... Vamos... 2 a 1... ¡Gracias! 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 Vamos con la misma modalidad de juego... ¡Picaditos! Modalidad que ambos dominan... A mi me aburre mucho... ¡Gracias! Sí, vemos que... Gerson... Está... Agarrando un poquito más de... Cancha... Pero... Leo... Tiene un poco más de experiencia... En lo que es... Picaditos... Eh... Lo que... Parece que... Lo que les espera... A Gerson un poco... Es la... Las agilidades que puede hacer... Leo... Se dan cuenta... Es... El spacing de Leo... Hace que... Gerson lo ataque... Y eso es lo que hay... Un poco de ventaja... Se agarra en combo... Y parte de Gerson... Dos colas... Y... No te pudo... Agar... Y... Leo se lamenta... Porque no pudo... Conectar el combo... Baja rápidamente... Gerson... Sale por ahí... Y... Agarra primeramente... Leo... Y... Trata de zafarse... No... Pero no pudo... Leo se lamenta... Con ese agarre... Backer... Agarre... Trata de... Darle un Backer... Dos... Casi le da... Spacing... De parte de ambos... Jugadores... Primer agarre... Para Leo... Se va rápidamente... Gerson... Cola... Un agarre... Dos agarres... Intenta echarle... Otro agarre... Un poco de spacing... Leo se espera ahí... Bien parado Leo... Para uno más Leo... Trata de hacerle... Backer... Leo mantiene su distancia... Va a hacer el combo... Y... Mata... El combo de Gerson... Haciendo... Haciéndolo... Leo... Spacing ahora... De parte de ambos... Jugadores... Leo trata de agarrarlo... Con un Grab... Neutral... Los dos super con mucho spacing... La chispa mariposa... Ah... Doble golpe... Tres golpes... Ni siquiera había visto... Se hizo la luz ahí... Donde están ellos... Pero... Está... Parece que ahí... Hay una pequeña diferencia... De parte de Leo... Y... Ah... Llega a darle ese backer... Spacing de ambos jugadores... Trata de darle eso... Presionando Gerson... Leo... Parado... Siempre en esquina... Ese spacing... Que hace Leo... Lo agarra rápidamente... En plena esquinita... Que hace... Es el de darle un boker... Chispita... Spacing... Luego se miren... Luego se miran... Oh... Lo agarra ahí Leo... Le da un... Le van a dar para atrás... Vemos que están ahí... Le gana... En el... En el... En el agarre... Un chalacón para arriba... De parte de... Gerson... Un agarre ahí... Muerto... Muy buena jugada... De parte de Gerson... Y de Alvin... Cinco minutos... Hay de descanso... Para la... Gran Final... Ok... Vamos a... Entrar... A la... Gran Final... Lima... Versus... Inesperado... Leo estaba a punto... De ser eliminado... En los pools... Retomó... Como un grande... Y ahora... Está en la... Gran Final... Junto a... Alvin... UnLE... Piezo... Ere... Pode... Ere... Un... Y ahora... Etroon... Y ahora... No sé, me voy a pasar. Cinco minutos, Matías. ¿Qué te ha dado cansado? ¿Cuántas tres minutos? No sé qué hora. Leo Pidió 5 minutos Hay un individuo que se metió Trimbing ball Trimbing ball Lávate las manos 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 Gracias. Gracias. Ok, estamos aquí reunidos en la gran final, Lima versus Tacna, Leo tomó su tiempo, quiso descansar un poco, por el estrés que le cuesta el picaditos de Gerson versus Leo, hace poco, Gerson ya eliminado, Alvin sin dudar saca Yoshi, ese caballo endemoniado, vamos a ver si va a poder contra el Pikachu de Leo, comenzamos, estamos en la tierra de los sueños, Dreamland. Se equivocan ambos, vamos a ver cómo... Leo conservando su distancia, vamos a ver cómo soluciona Alvin. Muy bien, Alvin con Jab, agarrando los zapatazos, buena cabeza, Up Smash de parte de Yoshi. Lo espera, ambos muy pacientes, la técnica maldita contra los Pikachus de parte de Yoshi. Sufrida también por Alvin en diversos campeonatos. No jump. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alvin? Se resbaló, pisó banana. Cáscara de plátano. Ese Yoshi... Va... Esperó en la tabla, no, no, no... Salió como él quería. Vamos a ver, vamos a conservar su distancia. Lo aleja del Lance. Usa el Super Armor Alvin. Leo se escapa muy bien. Muy bien, va, que reparte de Alvin. Muy pareja esta... Este duelo. Muy bien. Parry de parte de Yoshi. Y... Toma el stock de Pikachu de Leo. Esperábamos. Muy bien, va a combinar. Muy bien. No llega a conectar. No llega a tomar el stock de Leo. Leo se... Muy escurridizo. Lo hacen parry. Muy buen parry. Perfect land. Up smash. Y toma la victoria del primer match. De Alvin versus Leo. Lima versus Tacna. Recibiendo... Coaching... De parte del Team Lima. A Alvin nadie lo coachea. Nadie le dice nada. Leo apelando a las técnicas milenarias de cómo matar Yoshis. Y le va a quitar el stock. Le va... Y le quitó el stock al Pikachu de Leo. Toma el primer stock. El... El Yoshi de Alvin. No tiene salto. Sí tiene. Nos engañó a todos. Y le corta el salto con 157. No hay nada que hacer ahí. No tiene... No tiene por qué llegar. Le saca la lengua. No alcanza ni saltando con su steel stick. Doble salto. Tampoco alcanza. Le tira la lengua por... Hace una buena parrillada. Y le quita el stock al Pikachu de Leo. Muy bien. Lo aleja del lan. Va a querer tomar el stock de Leo. Yoshi no se decide en lanzarse o no. Se equivoca. Muy buen spacing de parte del Pikachu de Leo. Vamos a ver si es que... Continúa recibiendo coaching. Vaker. Aléjate. Aléjate. Toma mi huevo. Muy buen parry de parte de Yoshi. Muy buen día. Y Leo. No supo resolver ese Yoshi. Le dice. Tú no vas a llegar. Te vas para atrás. Y... Up smash. Y toma el stock. Y el match. Vamos. Dos a cero. Leo va a llegar a soñarse con los Yoshis hoy en día. Muy buen parry. Muy buen parry. Buena. Es más, le quita el primer stock. Estamos con leve ventaja de parte de Yoshi. Lo agarra. Le da un combo. Lo va a finiquitar y toma el stock. El segundo stock de Leo. Utilizando el super armor. Sacó la lengua. Le costó. Le costó el stock. Esa lengüeteada. Esa lengüeteada. Perfect. La anda. Smash. Toma el stock de Leo. Le dice. No debiste llegar a la final. ¿Por qué eliminaste a mi amigo Gerson? Leo intentando decir. Yo pertenezco aquí. Soy top. Leo defendiéndose. Vamos a ver qué puede hacer. Un stock versus dos stocks. Enfrentándose a su pesadilla. Y creo que se acaba. ¡Op Smash! Y el campeón del TNT NAC 2021, Alvin. ¡Bravo, Alvin! ¡Bravo! 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 Estamos aquí en Lima desde hace unos días atrás. ¿Qué te pareció este campeonato TNT NAC 2021? Un torneo bien bonito, el cual hemos disfrutado cada momento de cada partida y hubo varias sorpresas. Por ejemplo, hubo un chico de Callao. Nunca lo vi jugador, ¿no? Hubo varios. Incluso Leo llegó a la final. Fue bien desesperado. Claro, en realidad fue inesperado. Pensábamos que los favoritos no llegaron a la final. Sin contar a Alvin, sin contar a Alvin, obviamente, el Team Callao, que resaltó su participación en el torneo de Teams el día de ayer. Y ahora, bueno, te llevas el torneo de TNT NAC 2021. Sí, estoy muy agradecido por la comunidad de Lima y ya será el último momento, ¿no? Ok, chicos, un aplauso para el campeón, TNT 2021, NAC. Bueno, aquí nos despedimos de transmisión. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con los versus y money match, pero ya sin stream. Muchas gracias. Chau.